Hola amigos de TechCetera, en tiempos de coronavirus tenemos un invitado suplemamente especial. Se trata de Juan Pablo, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Tren Micro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenos días, depende de dónde nos estén escuchando. Mi nombre es Juan Pablo Castro y trabajo en Tren Micro ya hace 15 años. Actualmente me encargo de toda la parte de la dirección de tecnología y soy estratega en ciberseguridad para todo Latinoamérica. Llevo adicionalmente dos relaciones de cooperación que tenemos entre Tren Micro junto con la OEA y con la Interpol y básicamente mucho de mi trabajo es hablar con clientes, entender básicamente las necesidades del mercado, discutir tendencias en ciberseguridad, panorama de amenazas, cambios en la infraestructura, todo lo que lleve a dar un panorama nuevo a los cibercriminales para poder atacar las empresas. Y precisamente por eso queremos que nos hable un poco Juan Pablo sobre el tema del coronavirus, porque según entiendo han crecido las amenazas bajo esa bandera. ¿Cómo es eso? Sí, sí, es correcto. O sea, como hemos visto durante mucho tiempo, básicamente una de las cosas que nosotros hemos analizado durante bastante tiempo es la posibilidad de que los cibercriminales utilicen las nuevas, digamos, nuevas noticias, nuevas ocurrencias. Puede ser un fenómeno climático, muchas veces sucede, otras veces puede ser una pandemia como la que estamos viviendo y normalmente se aprovechan de esto en tres grandes factores. El primer factor es el tema de la ingeniería social, el tema de aprovecharse básicamente de un tema nuevo donde las personas, la comunidad está buscando información y está accediendo a sitios para obtener información y esto es utilizado por los cibercriminales para realizar los mismos ciberataques que realizaban antes solamente con aprovecharse de un vector diferente. El segundo tema tiene que ver con el cambio de las infraestructuras. Muchas empresas se han volcado a utilizar infraestructuras en la nube, por lo cual básicamente esto lleva a los clientes a tener que reorganizar un poco la forma en que tienen sus sistemas, sus aplicaciones, sus datos para poder ser accedidos remotamente y esto también genera una nueva superficie de ataque para los cibercriminales. Y el tercer tema tiene que ver con los propios usuarios y el cambio en la conducta de los usuarios que tiene que ver con el trabajo desde la casa. Entonces básicamente también esto genera nuevos desafíos. Y como puedes ver, esta situación del COVID-19 nos trae estos tres vectores a la vez y las mezclas que se pueden hacer a través de estas permutaciones son muchas y hay que estar adecuándonos constantemente a ellas. Juan Pablo, ¿y por eso es que hay tanto spam relacionado con este tema? Sí, específicamente. Ese es el primer punto, ¿no? O sea, adicionalmente al spam normal que nosotros vemos, el spam que tiene que ver con las temáticas del coronavirus se ha triplicado, específicamente para Latinoamérica. O sea, ha subido, o sea, nosotros constantemente estamos midiendo las temáticas de lo que tiene que ver con spam o con phishing o con correo de este estilo. Recuerden que no es solo hoy en día el correo electrónico. También recibimos mucho de lo que tiene que ver con mensaje de texto, mensaje de WhatsApp. O sea, ahí las URL son muy importantes. Nosotros en Trend Micro detectamos que diariamente se generan más de 200 URL nuevas, o sea, el nombre nuevo del dominio que está relacionado con algo que tenga que ver con el coronavirus, con el COVID, con vacunas o con lo que desea, para poder hacer muchas veces más creíble el tipo de ataque, ¿no? Juan Pablo, ¿y qué pasa con los routers? Porque generalmente todo esto entra por el router, dado que la gente está en la casa y no usa los datos del celular, sino es el router. O sea, esa superficie de ataque que es tan importante, pero que nunca vemos, nunca sentimos, y claramente nunca parchamos. ¿Qué se debe hacer y cómo detectar si ha sido vulnerado? Bueno, ese es un tema bastante importante y suerte que lo traes, ¿no? Hoy en día trabajando desde la casa, o sea, la infraestructura doméstica se vuelve también parte de la infraestructura de la empresa, cosa que antes no era así, o sea, no se trabajaba tanto desde la casa y si se trabajaba era esporádicamente. Hoy en día compartimos la misma red con varios dispositivos. Yo, por ejemplo, en mi casa hoy en día, en mi router tengo más de 70 IPs, o sea, de dispositivos conectados, ¿no? Hay muchas cosas que ya se conectan por defecto al router y nosotros no nos damos cuenta de controlar eso, ¿no? El problema que hay es que cuando estamos dentro de nuestra empresa, el router o el perímetro que se vuelve el router de la casa es configurado por alguien y es mantenido por alguien. En la casa no hay nadie, o sea, somos nosotros los propios encargados de hacer eso, ¿no? Muchas veces los routers son configurados por el propio proveedor de servicios, los passwords son por defecto, los cibercriminales saben que las claves del propio dispositivo, ¿no? Es por defecto, o sea, son muy fáciles de vulnerar. Después, los dispositivos que están conectados, o sea, los televisores, o sea, los hogares inteligentes, las cámaras, IPs, lo que te puedas imaginar, todo eso genera una nueva superficie de ataque, ¿no? Entonces, por lo cual hay que pensar en proteger no solo el router, sino la red interna. Por ejemplo, uno de los puntos importantes que nosotros hicimos durante una serie de consejos para la casa es el constantemente controlar, sobre todo en los dispositivos móviles, el consumo de batería. Es una de las cosas que normalmente hoy en día vemos que a veces prestamos poca atención. Cuando un dispositivo tiene un consumo de batería muy alto es porque algo se le instaló, ¿no? Por ejemplo, en el ruteador a veces la internet está lenta porque le instalan, por ejemplo, hoy en día los cibercriminales instalan mucho lo que se llama coin miners, que son dispositivos, o sea, pequeños programas que se dedican a crear criptomonedas, que es un tema bastante complejo, pero lo importante es que utilizan nuestra infraestructura para ganar beneficios, ¿no? Por supuesto que en otros aspectos también para poder robar credenciales, que es otro de los puntos importantes que utilizan los cibercriminales, ¿no? Pero Juan Pablo, en ese caso el router, ¿qué se puede hacer? ¿Bajar actualizaciones o hay algún detector que la gente pueda instalar? O sea, ¿cómo sé que ha sido infectado y vulnerado mi router? Bueno, Trenmicro tiene hoy en día un dispositivo, primero, para poder proteger las redes domésticas. Lo creamos de esta manera para poder hacer eso. Lo creamos hace mucho tiempo, ¿no? Pensando en qué esto iba a pasar. Pero adicionalmente hay una página que se llama House Call, donde tienen un escáner, bien específicamente de lo que nosotros llamamos IoT o dispositivos domésticos, ¿no? Entonces pueden bajar ese escáner gratuitamente, correrlo, y va a ser un escaneo, al menos de la red que haya, y ver si están configurados con claves por defecto. Por supuesto, mantener actualizado siempre es importante, pero este consejo a veces se vuelve una parte de dar un consejo en algo que no se puede hacer muchas veces, porque el propio proveedor del propio dispositivo ni siquiera tiene actualizaciones disponibles. No es como Microsoft o Apple o Android que ustedes hacen clic en un botón que es actualizar. O sea, ¿dónde hacen clic en el router para actualizar, no? O en su propia televisión o en algo que esté conectado. El tema de dispositivos domésticos es un tema muy interesante, porque la superficie de ataque es muy grande, pero las formas de remediarlo son prácticamente muy pocas, ¿no? Ok, ok. Y me imagino que por eso también es importante comprar marcas que realmente den actualizaciones en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Sin duda es uno de los puntos importantes, pero como te decía anteriormente, uno no puede elegir la marca que su proveedor de servicio le va a poner en el router, ¿no? Entonces, por eso, uno de mis consejos, si es posible hacerlo, o sea, lo que pasa es que ya requiere una cierta inversión, es dejar el router que te da el proveedor de servicio como algo que está en el borde directamente. Como un fuente, solamente. Exactamente. Y poner algo adicional. Yo, por ejemplo, así lo tengo configurado en mi casa, ¿no? Por ejemplo, hay muchas marcas de routers que ya vienen con seguridad incluida. Por ejemplo, el router que yo utilizo en mi casa es marca ASUS y viene con seguridad de Tremicro embebida. O sea, los propios fabricantes de routers saben que es muy difícil que antes era instalar un antivirus. Hoy en día eso no se puede hacer. Es un router. O sea, ni siquiera es algo tan sencillo. Entonces, ya comienzan a trabajar con seguridad de los propios fabricantes de seguridad dentro de los routers. Entonces, es importante que evalúen eso. Cuando cambien el router, no solo, o sea, cuando agreguen un router, no agreguen solamente un router normal, con buen ancho de banda, con posibilidad de conexión simultánea, sino también con seguridad embebida y habilitarla, por supuesto, ¿no? Que pueda tener una cosa importante que yo siempre busco en un router doméstico es el poder tener una aplicación móvil que me permita configurarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente ya no sabe ni lo que es una consola web, ni acceder a la consola web de un router doméstico. Pero sí sabe lo que es instalar una aplicación y poder manejarla de esa forma, ¿no? Desde el teléfono. Entonces, yo creo que es un punto que agrega valor, ¿no? Juan Pablo, y hay otro punto que todos usamos, hasta en el smartphone, pero que casi nadie le pone atención, o como decimos acá en Colombia, le para bolas y es el navegador, ¿no? Dicen que hay unos más seguros que otros. Sí, realmente la mayor parte de los navegadores hoy en día son seguros. O sea, vamos a partir desde ese punto de vista, ¿no? El gran tema de los navegadores tiene que ver con cualquier software, que es el tema de las vulnerabilidades. Entonces, hoy en día, lo más importante es mantener las actualizaciones al día. Yo muchas veces utilizo esta, digamos, analogía que tiene que ver con lo que nos sucede con la epidemia del COVID, ¿no? Que es, si estamos haciendo más higiene, estamos cambiando nuestros hábitos de higiene. Deberíamos de cambiar nuestros hábitos de higiene digital. Y uno de los hábitos de higiene digital es actualizar las aplicaciones constantemente. Constantemente. Yo veo lo difícil que es, incluso en mi casa, con mi familia, ¿no? O sea, cada vez que agarro los teléfonos de mis hijos, de mi esposa, veo actualizaciones pendientes 50, 100. O sea, nadie actualiza absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera el sistema operativo. Entonces, si aprendimos a lavarnos mal las manos, a usar cubrebocas y otro tipo de medidas de seguridad, al menos aprendamos a hacer dos cosas que para mí van a ayudar mucho. Mantener las actualizaciones al día y no utilizar el mismo password en todas las cuentas. Para mí eso son las dos medidas de higiene digital. Y si me permites agregar una tercera, es habilitar el doble factor de autenticación en todas las redes que utilicemos, ¿no? Yo creo que eso ayudaría mucho, mucho, mucho a disminuir la superficie de ataque, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo mantener el mismo password puede dar una superficie de ataque? Bueno, hay veces que ni siquiera es que yo abra un correo malicioso. Vulneran el portal o la aplicación de la propia empresa. O sea, imagínense que yo uso el mismo password para todo y lo uso para la tiendita local que ahora me empieza a traer cosas en línea. Pero yo no sé cuál es la seguridad que usa la tiendita local para su aplicación. Entonces, alguien puede entrar, vulnerar la aplicación de la tiendita en línea, robar ese password y dice, ¿no lo usarán en las mismas redes? Y entonces, yo sin hacer nada, simplemente sufrí una brecha de seguridad, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que esas tres cosas para mí son muy importantes. Yo le añadiría una más, Juan Pablo. Yo creo que los passwords son como los interiores, que no se deben reutilizar ni se deben prestar. O sea, eso empieza a ser antihigiénico digitalmente, ¿no? Exactamente. Y a esa analogía siempre le agrego una más. O sea, es como la ropa interior, no se presta, no se debe reusar y además no se las muestra a nadie. Exacto. Y una última cosa, Juan Pablo. Yo creo que también hay que hablar del sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, los móviles que tanto se usan. Si el sistema operativo no se puede actualizar, ¿será el momento de pensar en actualizar el móvil, cambiarlo? ¿O qué se puede hacer? Porque hay gente con versiones de Android que datan hacia la 4 o 5 que ya tienen vulnerabilidades conocidas, ¿no? Sí, y peor aún, hay vulnerabilidades y no se pueden actualizar por más de que uno quiera, ¿no? O sea, ahí, por supuesto, ojalá todo eso pudiera ser, pero requiere una inversión también económica, ¿no? Muchas veces cambiar el móvil, o sea, a todo el mundo le gustaría, pero el problema es saber que si lo puedo hacer, ¿no? Es un tema bastante complejo porque los cibercriminales obtienen ventajas de cualquier cosa. Entonces, a veces uno por el... Nosotros llamamos la desigualdad cibernética en esto, ¿no? No solo la desigualdad social o la posibilidad de no accederlo, o sea, generamos también la posibilidad de que los cibercriminales entren y agreguen ese tipo de vectores de ataque, ¿no? Juan Pablo, última cosa, si le fuéramos a hacer una recomendación a las tías, por ejemplo, a la gente que navega de manera casual y que no se preocupa mucho por esto, ¿cómo hacemos para que ellas no les den clic a esos enlaces que les llegan, o inclusive en el mismo buscador, cuando entran a páginas desconocidas que les empiezan a generar pop-ups y demás, ¿cómo hacemos para darle un mensaje que sea realmente concluyente? ¿A qué le doy clic y a qué no? Sí, para mí el mejor mensaje de eso es pensar en estas tres cosas, ¿no? O sea, voy a hacer clic, ¿no? Pero antes de hacer clic, o sea, debo de parar lo que estoy haciendo, incluso yo digo, guau, qué interesante esto de hacer clic. Detenete lo que estás haciendo, ¿bien? Incluso parate del celular, o sea, y da una vuelta y deja el celular ahí quieto, después piensa, o sea, ¿por qué llegó esto? ¿Qué es lo que debería hacer? Y después, en tercer lugar, hacer clic, ¿no? Lo que nosotros decimos, piensa, detente y haz clic. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Pablo, muy interesante el tema. No, por favor, muchas gracias a ti. Cualquier cosa quedamos a las horas.